¡Hola, español! Es mi amor, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ha sido mujer, ese lugar de amor. ¿Tiene que la mejor foto? No, la mejor foto está en la calle, en la calle. Confirma el sentimiento, loca, 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 en los dijeros, caidita que ha sido mujer, ese lugar de amor, la luz de la luna en el mar, la garganta que ha sido mujer, ese lugar de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!